La Casa de Cultura de Tijuana La Casa de Cultura de Tijuana originalmente se construye en 1929 cuando es gobernador del entonces Distrito Norte de la Baja California el General Abelardo L. Rodríguez. Sin embargo, se inaugura un año después, 1930, a cargo del nuevo gobernador José María Tapia quien ahora ya como gobernador del territorio norte de la Baja California inaugura esta originalmente Escuela Álvaro Obregón. Para 1940-1945 la función que tiene esta escuela es la de ser ocupada por el servicio militar y esto hace que aquí se instale un equipo de radio telecomunicaciones para interceptar mensajes tanto de aliados como de enemigos. En 1953 este auditorio que está a mis espaldas sirvió como escenario para el Congreso Constituyente del Nuevo Estado pues cambió su régimen político de territorio norte a Estado de Baja California en 1953. A partir de ahí también ha tenido varias funciones este edificio como escuela, como recinto de cultura, pero es hasta 1977 que se decreta el edificio para la Casa de Cultura de Tijuana y es en el 2014 cuando finalmente se aprueba por decreto también convertir este edificio en patrimonio cultural de nuestro Estado que tiene entre sus muros talleres de danza, de música, de pintura, de artes plásticas que ha sido semillero de grandes artistas. Una de las características que tiene esta Casa de Cultura de Tijuana es que es una copia de un edificio escolar también en el Estado de Arizona. A diferencia de aquel edificio, este edificio fue construido con ladrillo de color rojo. Mientras el edificio de Arizona está construido con ladrillos de color amarillo sin embargo son edificios gemelos con las mismas proporciones con la misma estructura, con la misma arquitectura. Esta fue la primera escuela construida debidamente con material y dedicada exclusivamente a la educación cosa que no ha perdido su finalidad al cabo de tantos años ya que se sigue impartiendo educación ahora desde la cultura. Y bien amigos, estamos ahora en el recinto que albergó el Congreso Constituyente del Estado de Baja California cuando nace como entidad federativa en 1953. También ha sido un escenario importante. Aquí han pasado figuras de talla nacional e internacional. Ni más ni menos, hace algunos días aquí estuvo en escena nuestro primer actor Ignacio López Tarso festejando sus 97 años la estructura. Es la estructura original. Evidentemente las butacas y el piso han sido remodelados. Sin embargo, este espacio ha conservado su estructura original desde que fue construido, como lo dijimos, en 1930.